Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de tutoriales de caza, pesca y buceo. En el vídeo de hoy nuestro compañero Rubén, a petición de alguno de nuestros suscriptores, nos va a enseñar los dos nudos más sencillos para unir la línea madre con nuestro aparejo. No perdáis ojos que son muy interesantes y recordad suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Buenas compañeros, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de tutoriales de caza y pesca. El otro día os hice el nudo más sencillo que hay en la pesca, a petición de 4 o 5 chavalicos que están empezando y que no se ha teclado muy bien con los nudos. Y querían pescar sin esmerillón. Entonces, el hice el más básico y ahora voy a hacer el siguiente que es otro de los más básicos en la pesca, ¿vale? Es sencillo, pero este me gusta más en el sentido de que tiene más resistencia, ¿vale? Pues entonces, mira, tendríamos el hilo que viene de la caña y el hilo que viene de nuestro bajo, ¿vale? Entonces, es tan fácil como poner los dos hilos, las dos puntas, una para cada lado. Así, ¿veis? Y ahora, las juntaríamos y se daría una vuelta. Entonces, damos una vuelta. Aquí, fijaros, está la punta del bajo y aquí está la punta de la caña. Ahora, pues nos vamos al, por ejemplo, al de la caña, ¿vale? Y hacemos el bucle de toda la vida para hacer un nudo. Y ahora, lo que hacemos es, con el que nos queda, lo pasamos 5 o 6 veces, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo hemos pasado 6 veces, ¿vale? Pues ahora, apretamos. Cuando lleguemos a este momento, lubricamos. Lo ayudamos un poquito y seguimos apretando. Y lo dejamos ahí, ¿vale? Ya no tiramos más. Lo apretamos un poquito más, si queréis. Ahora nos vamos al otro lado. ¿Veis? En el lado que se ha quedado la punta del bajo de línea. Pues se hace lo mismo. Otro bucle, como si queréis, vamos a hacer el nudo de toda la vida. Cogemos la punta y cogiendo todo, ¿eh? Que eso sí que no lo he dicho ahora. Cogiendo los dos aritos que nos quedan de haber hecho el bucle y el hilo de la caña. Una, uno, con el otro también, ¿vale? Dos, pues otras 6 vueltas. Tres, cuatro, cinco y seis. Ahora se estira cogiendo los dos, cogiendo la punta y el sobrante y los otros dos que van hacia aquí, en este punto. Lubricamos. Ya, ahí damos un poquito con las manos. Y ahora mirad. Ahora lo que vamos a hacer es juntar los dos nudos, ¿veis? Poquito a poco, no tenemos que tener prisa. Y una vez que estén aquí los dos, a ver si enfoca bien. Una vez que estén aquí los dos, tiramos del todo ya para que se unan. Ya podemos tirar también un poquito más de los otros sobrantes. Para que se quede más cerrado el nudo, de mejor hecho. ¿Vale? Este nudo lo que tiene, que contra más se tira, se ahorca al suelo. Contra más se tira, fijaros. Es un nudo, la verdad, que queda bastante bien. Y se queda fuerte, ¿eh? Aquí ya cortaríamos los dos sobrantes. Y ya tendríamos nuestro nudo hecho. ¿Veis? Aquí lo único, pues que se quedan los dos piquicos, si veis, se quedan los dos piquicos de cortar el hilo. Podéis ir aproximando, a cortar si no os gustan. Pero bueno, que tampoco pasaría nada. Porque como se queda esto a una distancia del anzuelo, pues esto es lo mismo. Si vamos a pescar con un plomo corrido antes, se pone el plomo. Y luego una perlita, para quitarle los golpes siempre. Y luego en el bajo, pues aquí ya podríamos plomear los plomos. Si vas a pescar con corcho, pues a mí me gusta plomear siempre, cerca, bueno, quitándolos a los 20-25 centímetros del anzuelo. Poner una perlita pequeña. Y ya, seguida de esa, empiezo ya a hacer siempre los plomeos del corcho. Y es, ya te digo, es un nudo que se queda resistente. Este sí que ya tendríamos aquí nuestro unión de hilo con fluorocarbono. Y es un nudo también muy rápido. Se hace en un momento y fácil. Sin complicaciones. Aunque nada. Oye, espero que os haya ayudado. Y eso, seguirnos en Instagram. En el Facebook. Dejadnos vuestros comentarios. Y sobre todo, si os gustan nuestros vídeos, pues suscribiros. Que vamos a intentar tener bastantes vídeos y de calidad para que os vayan gustando cada vez más. Con que nada, amigos. Nos vemos en las orillas. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y recordad, suscribiros al canal. Con ello, nos ayudáis a mantenerlo. Seguirnos en las redes sociales. Facebook, en Instagram. Hacemos mogollón de concursos. Apuntaros, participar. Ayudarnos a crecer. Buena pesca.